El escaparate Y tal y como les decíamos en el arranque, ahora vamos a dedicarnos a conocer distintos tipos de terapias. Distintos tipos, es decir, cosas que se pueden hacer para tratar de mejorar o bien nuestra salud o bien tratar algunas patologías. Vamos a hablar acerca de ello con Susana Encuentra, de la Pagoda Energy, situada en Ainsa. Bienvenida, Susana. Hola, buenas. ¿A qué se dedica la Pagoda Energy? Bueno, principalmente, a ver, tenemos una tienda de productos naturales y nos dedicamos a hacer una terapia que es bastante novedosa en España. Hace más o menos seis años que se introdujo y es un grupo Saltium, que está en la central de Madrid, y nosotros hace dos años que empecemos. Nos dedicamos a una terapia en temas respiratorios y dermatológicos. Entonces, es una sala que está toda cubierta de sal, Toda cubierta de sal. Toda cubierta de sal. La nuestra... O sea, paredes, suelo... Sí, sí. O sea, hay diferentes tipos de salas. Nosotros estamos en un pueblo, entonces es pequeñita, y hay en la nuestra cerca de dos toneladas de sal, en la sala. ¿Dos toneladas? Sí. Entonces, bueno... Esto lo que hace es que en el ambiente... Sí, lo que queremos es crear un ambiente antiséptico para poder realizar la terapia. Entonces, con una máquina que tenemos, un halogenerador, lo que hacemos es triturar una sala específica para el tratamiento, y esto dentro de la sala, bueno, pues, se genera un ambiente, que es lo que respiramos. Con ello, al respirarlo, lo que hacemos es tratar todo el sistema respiratorio, tanto la parte alta como la parte baja, y tiene una efectividad muy buena. O sea, la gente que lo prueba realmente nota efectos. Y después, en tema de piel, por osmosis, pues lo mismo. También trabaja, y también los resultados no son iguales, porque la piel cuesta mucho más, pero también tiene una efectividad importante. Muy bien, enseguida veremos exactamente qué es lo que se puede tratar con este tipo de terapia, con la haloterapia, y entraremos en más detalle. Antes vamos a saludar a Carlos Purroy, es músico-terapeuta. Carlos, bienvenido al escaparate. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es decir, los sonidos para mejorar la salud. ¿Podría decirse así? Sí, cualquier sonido es un elemento de vínculo, podríamos decir. El sonido en sí mismo, si no hay nada o nadie para escucharlo, efectivamente no sirve de nada. Pero en cambio, como elemento transicional, como elemento vincular, empieza a generar un símbolo interno, que es lo que al final, en muchas ocasiones, sentimos como que no estamos bien, o que tenemos algún tipo de sensación interna que está en desequilibrio. Entonces, bueno, la música nos ayuda en forma activa, también pasiva, escuchando, pero sobre todo activa, ¿no? De que yo puedo realizar canciones, cantar, improvisar con instrumentos, e incluso ni siquiera eso, simplemente producir sonidos, ¿no? De hecho, hay campos de trabajo apasionantes con personas que no tienen ni siquiera lenguaje verbal y que pueden realizar sonidos a partir de simplemente golpear o gruñir o cualquier tipo. Siempre el sonido es algo significativo. Fíjate, Carlos, habrá espectadores escépticos al pensar que un determinado sonido pueda hacer que se nos cambien diversas teclas en nuestro organismo, bien sea a nivel psicológico o bien sea a nivel físico. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, cuando ese sonido de la pizarra, unas uñas con una pizarra, fíjense, les inquieta, ¿no? O el de un cuchillo y un tenedor en el plato les atormenta casi, podríamos decir, les asusta, les activa algún tipo de alarma. Pues es al contrario, serían sonidos que les hacen sentir mejor. Y ahí está quizá el pilar fundamental, ¿no? De hecho, el sonido, tú empezabas hablando del escepticismo, realmente hay que ser escépticos. La cuestión está en que el sonido se genera como un elemento significativo cuando empieza a crear ese contenido interno. La cuestión es que, efectivamente, yo no puedo generalizar de que si hay este sonido, a unos le produce, pero a otros no les produce. Entonces, yo tengo que investigar cuál es la sensación interna que produce un determinado... Diríamos que hay elementos que son genéricos, ¿no? Por ejemplo, cuando estabas hablando, me recordaba el... De Hitchcock, ¿no? Cuando está la escena de la bañera. De psicosis. Efectivamente, ¿no? Hay un cierto elemento que ya sabemos que eso me va a producir como una tensión, ¿no? Como una crispación. Igual hay elementos que son... Pues está estudiado también, ¿no? Que son frecuencias más bajas, que producen como una sensación más de relajación, más de sedación, ¿no? Pero, en definitiva, no podemos decir o generalizar de que un heavy metalero no se relaja cuando toca... Cuando toca un trasp, por ejemplo, a todo volumen. Igual se queda como Dios, tranquilísimo, sin embargo a otro, pues le produce una tensión terrible, ¿no? Escuchar esa música. Es decir que... No se puede generalizar tampoco. Exacto. En musicoterapia no existe lo que llamaríamos una receta. Existe la relación vincular y en esa relación vincular empezamos a investigar qué es, qué fenómeno está produciendo en ti la música y cómo tú la estás sintiendo y cómo tú a partir de ahí puedes derivar algún tipo de respuesta ante eso. ¿Cree, Carlos, que al estudiar música uno se plantea que la música puede llegar hasta este punto? Debería. Debería. Yo estudié hasta el grado superior de... Bueno, hice todos los estudios, fue premio extraordinario, guitarra y tal y cual, y no me hablaron de esto, desgraciadamente. Qué triste. Bueno, no sé si es triste, es real. Quiero decir, no es una crítica, pero sí que tenemos que hablar de que la música en los conservatorios se debería hablar del componente interno. A mí nunca me preguntaron por qué tenía que tocar una obra, simplemente me dijeron, tócala. Yo no tenía, pero tuviera o no tuviera afinidad emocional con la obra. Al final yo tenía que encontrar algún tipo de relación emocional con la obra, pero no se planteaba eso, sino simplemente como un discurso técnico y al final eso es lo menos importante en la música. Este es el caso de la musicoterapia. Vamos a ver cómo termina alguien como Susana introduciendo lo que tiene en su mano en España, esa técnica llamada aloterapia. ¿Cómo llega Susana a implantarla, a llenar con esas dos toneladas de sal una sala que tiene en su pueblo, entiendo, o en el pueblo donde vive? Pues, bueno, lo descubrimos también porque de donde vivíamos, o sea, yo vengo de Barcelona y donde estaba viviendo pues teníamos un sitio que también hacía analoterapia y allí lo descubrimos y empecemos a investigar y, bueno, vimos que era algo para nosotros que podía ser muy bueno y empecemos allí a trabajar, queríamos irnos y nos fuimos a INSA y ahí nos lancemos a montar algo que era muy novedoso pero que veíamos que podía tener futuro. Realmente, pues, hemos visto de que sí, de que es algo muy efectivo y que lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Entonces, está indicado para todas las edades, desde los tres meses de edad que ya se desarrolla el sistema respiratorio y todo el mundo, o sea, no, es una terapia muy, es muy sencilla, o sea, hay muy poco a que explicar porque realmente es lo que tiene la sal, que es antiséptica, antibacteriana y antiinflamatoria. Entonces, es algo muy simple pero con grandes beneficios. ¿Qué patologías habría que tener o qué estado de salud habría que tener para meterse en esa sala? A ver, se puede tener y no se puede tener nada, o sea, se puede utilizar como preventivo y se puede utilizar con gente que tiene problemas de EPOC, bronquitis, neumonía, asma, dermatitis atópica, psoriasis, gente, por ejemplo, que fuma para limpiar, se puede aplicar incluso en deportistas, o sea, se ha comprobado que mejoran su rendimiento. Entonces, tiene un catálogo amplio, digamos, para poderlo aplicar. Hay gente que tiene problemas más serios, pues que los tratamientos se tienen que hacer mucho más controlados, digamos, y gente, por ejemplo, que quiere hacerlo como preventivo, pues cuando hay un cambio de estación, sobre todo de otoño, pues para preparar el sistema inmunitario para que no coja tantos resfriados en invierno. O, por ejemplo, en primavera, la gente que tiene alergias, pues va muy bien para reducir los síntomas de las alergias, que tanto molestan y, bueno, sirve tanto como preventivo como para poder ayudar a la gente que tiene síntomas y patologías. Claro, yo imagino que hay ejemplos a pequeña escala, como por ejemplo puede ser algo tan simple como ir a la playa. Sí, a ver. No sé si puede tener un efecto, claro, evidentemente en la escala muchísimo menor, pero un efecto similar. A ver, aquí lo que, la diferencia, digamos, con la playa, con el mar, es de que controlamos la temperatura y la humedad, es en seco, entonces la efectividad es mayor. Es mayor. Sí, entonces, digamos que eso sería la diferencia principal. El mar, pues igual lo que hace es trabajar más la parte alta de las vías respiratorias, en cambio este sistema que hacemos nosotros, lo que hace es todo el sistema respiratorio. Claro. Entonces, es tanto cuando tienes, por ejemplo, los síntomas de un resfriado, que es toda la congestión, como la gente que está cargada de bronquios, pulmones, o sea, que va en todo por igual. La sal tiene su lado bueno y su lado malo, porque si cocinamos echándole tres veces más sal, eso nos puede llevar a, tú que sabes bastante de alimentación, porque de hecho en la pago de Energy dais pautas de alimentación, ¿verdad? Sí, estamos con temas de alimentación energética. ¿Excesiva sal en un plato no nos ayuda? Sí, bueno, como en todo, a ver, lo que tenemos que tener claro es que incluso el agua, que es necesario para nosotros y es muy saludable, si vemos una cantidad exagerada, pues te va a hacer daño, o sea, todas las cosas en su justa medida son efectivas. Y la sal, pues lo mismo, o sea, una sal de calidad y en su cantidad adecuada, pues perfecto, es necesario, es necesario. Yo no sé, Carlos, ¿opinas que esto, por ejemplo, de la sal, o lo tuyo, de la musicoterapia, se conoce? ¿Es suficientemente conocido? Hombre, no lo sé. ¿Este tipo de terapias? Podríamos pertenecer a una clase un poco friki, lo que pasa que al final yo creo que el ser humano está pensando en cómo ayudar, porque al final estamos viendo que vivimos en un sistema social o un sistema de vida en el que produce algún tipo de desajustes, de desequilibrios, y entonces, de alguna forma, esto hace que la gente también quiera encontrar algo, vamos a decir, no opcional dentro de lo que sería lo usual. Pero yo creo que eso tiene más que ver con un fenómeno de que es necesario que invirtamos realmente tiempo para mejorar nuestra salud, no solo individual, sino social. Porque al final, bueno, si tú vas a hablar sobre la salud, siempre podemos incidir en el individuo, pero lo que nos damos cuenta cuando trabajamos, yo trabajo siempre con grupos, grupos amplios, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual, muchos grupos muy amplios, cuanto más amplios mejor, lo que te das cuenta es que cuando tú creas algún tipo de relación vincular, que sea proactiva, positiva, emotiva, con una sensación sana, saludable, digamos que todos los elementos secundarios de una personalidad compleja empiezan a desaparecer o se empiezan a volcar en una forma positiva, porque aquel que tiene un trastorno de personalidad, pues efectivamente lo tiene cuando sentimos que está haciendo algo que no encaja de acuerdo a lo que tendría que encajar. Objetivamente, esa persona va a dejar seguro sus síntomas negativos y convertirá los síntomas negativos en síntomas positivos. Es decir, yo creo que la terapia al final tiene como un componente genérico, que tiene que ver, uno, con la salud individual, dos, como sabemos, yo puedo cambiar mucho yo mismo, pero si no sano mis redes, si no sano todo lo que hay a mi alrededor, difícilmente podré mejorar. Podré sí, podré tener un poquito mejor, pero yo en mi experiencia empecé trabajando individualmente y me di cuenta que trabajando individualmente ahora me hacía perder como algún tipo de fuerza que podemos generar globalmente. Y la música, pues fíjate tú qué potencial tiene de trabajo social, ¿no? Es decir, lo que está claro es que la salud de toda una comunidad está interconectada entre sí, y no puede ser uno muy saludable en un entorno podrido, entiéndame bien. No, no, sí, sí, estás totalmente, yo pienso así, y cuando hablo a una persona que tiene una enfermedad mental, yo se lo digo con total claridad. Puedes decir que tú eres esquizofrénico, bipolar o lo que sea, pero lo que eres es más sensible a algún tipo de desequilibrio que producimos todos. La pregunta que os quiero hacer a ambos, que en cierto modo puede ser complicada o no, o que la tengáis muy clara, es si este tipo de terapias pueden ser o no sustitutivas de un diagnóstico y tratamiento médico, del tratamiento médico habitual, pues que se ha hecho toda la vida o no. ¿Qué opináis? A ver, a mí no me gusta entrar en polémicas, ni yo lo que... Tampoco buscamos la polémica, es simplemente... Yo, o sea, no hay nada ni sustitutorio, ni... A ver, todo es complementario, porque, o sea, yo por ejemplo puedo hacer la aloterapia y lo puedo complementar perfectamente con lo que me ha dicho el médico, o sea, no es nada que si hago una cosa no puedo hacer la otra. Entonces, yo me imagino que, bueno, pues en muchas cosas, incluso en lo que hago yo de alimentación, pues también se respetan muchísimo los valores del médico. Eso es decisión de cada persona, pero que se puede complementar, yo creo que sí. Bueno, de hecho, un médico puede mandarte a aloterapia, entendiendo que es algo que puede ir bien para una determinada patología, y viceversa, a lo mejor al estar en aloterapia se quiere ir y tener constatación. Sí, si un médico considera que tiene que tomar una medicación, yo al menos desde mi parte siempre se respeta. O sea, no tengo ningún inconveniente, y es más, yo jamás le diré a una persona, déjalo, porque no. O sea, si el médico te ha dicho esto, pues tú continúa, y yo por mi lado lo que voy a hacer es ayudarte a complementar lo que te han dicho. Carlos, ¿qué opinas acerca de este tema? Yo no entro en ningún tipo de valoración, simplemente son, esto es como decir, tú optas y yo estoy convencido de que esto me va bien, hago esto y ya está. ¿Eso se siente? Sí, claro. Al final, si tú vas al médico, vamos a decir, un médico convencional, puede haber uno que te receta no sé qué, pero tiene un componente emocional contigo que es la leche y ya te puedes recetar lo que quiera, que lo que realmente te está sanando es cómo te trata. También, también seguramente algo médico y tal, pero yo creo mucho en cómo nos tratamos unos a otros. Yo puedo ser un hombre muy brillante de ciencia, a ver, haber hecho grandes cosas, pero luego en el tratamiento humano no tener una relación cercana con el paciente y, bueno, sí, podré tener algún tipo de solución en lo que es el mecanismo. El mecanismo, al final, yo he visto personas que tienen un mecanismo perfecto, que son profundamente infelices y al revés. Personas que tienen un mecanismo que no les funciona nada bien, de hecho, pues trabajo con muchas personas discapacidades intelectuales o con funcionalidades diversas y son plenamente felices. Vamos a crear algún tipo de movimiento, balance, va a generar esto y esto es la vida, es una pulsión de equilibrio entre más y menos. Necesitamos una armonía, ¿qué se diría? Necesitamos, necesitamos crear esa armonía. Yo he dado muchas veces el conservatorio, durante ocho años estuve aquí en el conservatorio de Huesca y estuve dando armonía toda mi vida. Armonía y, claro, pues no solo hablaba de la armonía de las notas, que puede ser que haya una armonía. Hablaba de la armonía en la naturaleza, hablaba de la armonía en la pintura, en el arte en general, en la expresión artística. Carlos Porroy, musicoterapeuta, muchísimas gracias por venir al escaparate y ayudarnos a reflexionar acerca de muchos temas que hemos sacado hoy aquí. Gracias a ti. Susana Encuentra, de la Pagoda Energy. Muchísimas gracias por acompañarnos en el escaparate y ayudarnos también a conocer este tipo de terapia, la aloterapia. Bueno, gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, como siempre, por su tiempo. Enseguida llegan las noticias y más tarde, los deportes. Gracias.